10 de la mañana y listos para el primer Pumpkin Spice Latte Bulletproof del canal en el blog. No es por hablar en inglés, no es por... ¡ay me los confundí! Así se llama en la bebida, Pumpkin Spice Latte. Básicamente es lo que sería un pie de calabaza con condimentos de otoño, ya les explico más a fondo. Y sobre esto pues hice una versión sin tantos productos específicos, que seguramente ya vieron en el canal. Pero hoy el que me voy a hacer Bulletproof con colágeno es así. Dos cucharadas de puré de calabaza. Este lo hice yo porque me fue imposible conseguir en Colombia. Dos cucharadas de puré de calabaza tiene más o menos 1.8 gramos, 1.7 gramos de net carbs. Entonces para mí funciona. La calabaza es keto en esta cantidad, pues yo diría que sí. Segundo ingrediente clave es el Pumpkin Pie Spice. Otra vez no es por hablar en inglés, simplemente así se llama esta mezcla. Le voy a poner una cucharadita y esta yo tampoco la consigo lista en Colombia. Entonces esta la hice. Ya ahorita les cuento cómo la hice. Le voy a poner MCT de vainilla para agregar la grasa de esta forma. Le voy a poner colágeno de caramelo, siempre de Perfect Keto. Para hacer latte pues la parte del café es importante. Y un chorrito bebé de leche de almendra. Mezclamos. Hola a todos, soy Manu y bienvenidos a un nuevo video. Y a una nueva semana. Hoy es lunes 28, ¿cierto? Siempre me toca agradecer, qué horror. Lunes 28 de septiembre. Y bueno, comenzando el día con un Bulletproof Pumpkin Spice Latte. Esta bebida se toma otoño en muchísimos países del mundo. Incluso yo recuerdo que hace como dos años la pedí en el Starbucks de acá. ¿Qué pasa? Sí, son deliciosas, pero están llenas, llenas, llenas de azúcar. Y más carbohidratos de los que la mayoría queremos, creo. Hagamos Keto o no, todos esos sírups tienen bastante. Está como muy arriba. A ver. Mejor creo. Sírups que independiente, yo creo que cuidemos los carbohidratos o no. Es bueno comer la menor cantidad de azúcar posible. Eso sí, es seguro. Ayer esta fue una de las recetas que grabé, pero diferente. Porque aunque saben que yo amo usar colágeno de Perfect Keto y amo usar MCT y todo eso, no lo incorporo siempre en las recetas porque la idea es ingredientes que todos puedan conseguir. Entonces en la receta, por ejemplo, es con leche de coco. Al de ayer, para que fuera un poco más inflamatorio, le puse cúrcuma. Bueno, como un poco más aceite de coco como fuente de grasa. Un poco con menos ingredientes raros, por llamarlo de alguna forma. A ver, les cuento un poco de mi mañana. Ya son como las 10, hoy no hice ejercicio porque a las 8 fui a hacerme un examen. Les confieso que desde, no sé, como que toda la semana seguro me han oído decir como que me había sentido rara, como con sed, me dolía la cabeza. El sábado de la noche ya me sentí bastante mal. Y pues no sé, tenía, nunca me dio fiebre, pero saben hacia dónde voy. Nunca tenía fiebre, pero me dolía la cabeza bastante. Y sentía, de verdad, los últimos 5 días sentí como si tuviera guayabo, como resaca. Cruda, como sea que le digan en sus países, sin haber tomado, ¿saben? Como, obviamente, me paniqué, dije, ¿qué tal? Llegó el día. Hasta el día en que alguien en la familia le iba a dar COVID y fui yo. Entonces, bueno, pues, el domingo, pues, llamé al médico. La cosa me dijo, como que, quédate en la casa. Quédate en la casa, pues, lo que queda del sábado. Quédate en la casa el domingo. No tengas contacto con nadie. Y el lunes a las 8 de la mañana hay un lugar que te pueden hacer la prueba sin bajarte del carro. Entonces, en eso estuve esta mañana. Obviamente no grabé nada. Pero es relativamente cerca. Hay un lugar como en la 90 con 19 acá en Bogotá, que es un drive-up. Entonces, uno va en el carro, uno nunca se baja del carro. Te hacen la prueba y es la prueba de antígenos, que es 99.9 eficiente. El copito te lo meten hasta el cerebro. Y yo pensé que iba a doler más. Bastante incómodo, pero hasta ahí. Y, pues, nada, toca esperar como media hora. Y ahora le dan los resultados verbales. Y después, como en cuatro horas, mandan los resultados escritos. Y COVID negativo, gracias a Dios. Sí. Súper importante. No, o sea, no que me estuviera sintiendo como la muerte. Pero definitivamente sí había ciertos síntomas que ya me estaban asustando. En este momento no es que me sienta súper. Entonces, seguramente tengo otra cosa. Me dio otra cosa. Pero yo estoy saliendo de mi casa, ¿saben? No un montón. Pero todos los días voy a hacer ejercicio donde mi mamá. Entonces, estoy en contacto con el ascensor, con el portero, con mi mamá. Veo a mi abuela, así sea con ella, si guardamos el distanciamiento. No la he tocado en meses. Pero sentí y, pues, nada, tomé la decisión. Y fue lo que me recomendó mi médico que me hiciera la prueba. Negativo. Igual, pues, no sé. Como que les prometo que sentir la posibilidad de que hubiera podido ser positivo. Yo me puse a pensar como, ¿será que me relajé? ¿Será que he estado relajada? Con Carmen nos pusimos a pensar como, pero es que de verdad casi ni salimos. Hemos ido, bueno, no sé, en los últimos 15 días. Desde que se puede tres veces a comer por fuera, creo. ¿Serán los domicilios? ¿Serán el mercado que pido domicilio? Porque ni siquiera he ido al mercado. Me asusté un poco. Pero bueno, ya. Todo en orden. Ayer, de hecho, terminé grabando como ocho videos. Pues, cuatro recetas. Cuatro en español y cuatro en inglés. Pensando como, bueno, si me da y me pongo débil, quiero tener como backup de videos. Entonces, bueno, ahora me toca editar todo eso. Entonces, esa es la noticia con la que les quería conocer el día. Seguramente miles de ustedes, o cientos por lo menos, ya se han hecho la prueba. Y no, sí, no duele, saben yo que me he imaginado. Y le he tenido un montón de miedo. Y sé que probablemente nos toque hacérnosla cuando salgamos de vacaciones para volver a entrar a Colombia. Están pidiendo la prueba. Entonces, sí o sí, ya sé que me toca hacerme en algún momento antes de que se acabe el año. Bueno, yo cuando era pequeña, teníamos 16 años, pequeña. Me operaron los cornetes en la nariz. No es una operación estética más que todo funcional. Yo toda la vida he tenido como problemas de respiración, asma, la cosa. Entonces, a veces que me oyen toda ahogada. Todas, ay, una vez que haces ejercicio, tengo asma, déjenme en paz. Y aparte de eso, los cornetes los tenían como súper inflamados. Me los tuvieron que operar. Y me acuerdo que uno le meten como unos tacos enormes a la nariz, ¿sí? Cuando fui, fuimos, me acuerdo que fui con mi papá a que me quitaran los tacos de la nariz. Es la única vez en mi vida que me he desmayado, literal. O sea, colapsé en el piso cuando me sacaron eso. Entonces, a mí cuando me dijeron que era algo en la nariz, yo me imaginé eso. Y estaba súper ansiosa, o sea, tenía como las manos tiesas esta mañana y todo. No supe como que manejar muy bien eso, pero bueno, ya. Ya, gracias a Dios, bien. Y sí, es como un palito, pero es más delgado de lo que imaginé. El coso que entra a la nariz. Este pumpkin spice, lo que les cuento, bebida de otoño. La mezcla, que así tal, es como decir garam masala. No es uno para hablar en hindi, sino así se llama la especie, ¿sí me entienden? Es como si alguien en Estados Unidos te dice cilantro. No es como por hablar otro idioma. Solo que a veces la gente me ataca cuando digo una palabra en inglés en todo el video. No te entendimos. No pasa nada, no pasa nada. Así hablo yo, no pasa nada, les prometo. No hay que estresarse tanto. Pero el pumpkin spice mix es básicamente una mezcla de condimentos que se le pone al tradicional pie de calabaza. Y acá en Colombia no se consigue jam, ya lista. Debo, no lo pedí en mi último pedido a Thrive y ya quería hacer las recetas. En todas las recetas en donde incluya este condimento, igual hay un video muy rápido de cómo se hace. Porque yo lo hice en casa, pero básicamente, aunque puede tener más o menos especias, yo sé. Es otra cosa, yo sé que se dice especias, es ciertas palabras con las que tengo como dislexia. Por favor, no se estresen tanto en la forma en la que yo hablo, les prometo. Yo no me estreso, ustedes de corazón, no se estresen, no se estresen. Entonces, canela, clavo de olor, nuez moscada, jengibre, polvo, anís, allspice. ¿Qué más? Creo que eso, pero bueno, el caso está en todos, en todos esos videos. Igual, lo que les conté, sigo como bajita de energía, me duele un montón, la cabeza me duele la garganta. No sé, no sé qué será, pues voy a seguir cuidándome, hidratándome un montón. Ya por lo menos sé que no, que no es, que no es la peste negra actual, ¿cierto? Entonces, voy a, ayer dejé la cocina fatal, fatal. O sea, grabé los ocho videos y después ya como que me metí a la cama. Tengo platos por lavar, como no se imaginan, de verdad. Lo que ustedes quieren oír en un lunes, yo quejándome, que dicha. Pero no, pues bueno, quería compartir eso con ustedes. Carlos me dijo, ¿les vas a contar? Y yo, pues sí, pues no pasa nada, ¿no? También esa es otra cosa. Yo pensaba, si soy, si hubiera salido positiva, ¿lo oculto? O sea, cuéntenme ustedes. Seguramente varios de ustedes les ha dado COVID o alguien en su familia. Se les hace que lo correcto es no decir nada, porque es como el nuevo social shaming del que tenga COVID, es la plaga. No sé, a mí al revés se me hace importante uno decirlo y claramente decirle a todas las personas con las que uno estuvo en contacto. Pero, pero háganme saber ustedes cómo lo han manejado cuando se enteraron que alguien cercano tenía COVID. Ya les habían dicho, ustedes habían tenido contacto con esa persona. No sé, se me hace muy curioso como, ¿cómo se te ocurre que vas a decir? Pues no sé, toca, ¿no? O sea, es importante. Háganme saber ustedes qué opinan, qué opinan de eso. Les iba, hoy tenía planeado, tenía una mini investigación sobre las, porque Subway estaba fracasando como franquicia. Pero creo que lo voy a dejar para mañana, para estar con un poquito más de energía. Y bueno, con esto rompo el ayuno. No tengo como tanta hambre, pero esto es más que una comida completa. Y ya, ya ahorita nos vemos a ver, a ver si hoy va a ser un día de cocinar, si va a ser un día de domicilios. O qué, qué es lo que, qué es lo que voy a comer hoy. Ya ahorita nos vemos. Son las dos y media, estamos esperando que llegue el almuerzo, que pedimos a crepes, ya debe estar por llegar. Pero, eh, me dieron ganas de comerme uno de estos muffins. Son muffins de calabaza y semillas de chía. No sé si ya les subí el video o no, a ver si logro abrir uno. No lo voy a desbaratar, bueno. La textura es lo más húmedo y delicioso que se imaginan. Si no han visto la receta, espérenla. Si ya la vieron, por favor, háganlos. De verdad, están muy buenos. Tres cosas al mismo tiempo que a mí había propuesto no hacer. Entonces, la primera, comprar libros antes de terminar el que estoy leyendo actualmente. No he terminado, make time. La segunda, evitar comprar menos libros físicos y tenerlos todos online para, pues, no ir acumulando y acumulando cosas. Y la tercera, no comprar más de un libro a la vez. Entonces, todo mal. Hice las tres cosas al tiempo. Y les voy a mostrar los nuevos libros. Entonces, el plan sí es terminar el que me estoy leyendo, make time. Ya voy por la mitad. Este, comenzamos, es del doctor David Perlmutter. Si reconocen un poco la carátula. Es el mismo autor de Cerebro de Pan. Este es otro. Ah, bueno, ya ahí dice. Este es otro de sus libros. Y habla de cómo el sistema digestivo y la flora intestinal afectan directamente la función cerebral. Entonces, bueno, súper, súper interesante. El otro se me hizo bastante interesante. No sé si a ustedes les guste un poco la historia clásica. Como a mí, yo soy fascinada con el imperio romano. Este libro se llama Fake News de la Antigua Roma. Engaños, propaganda y mentira de hace dos mil años. Súper alarmista el título. Pero bueno, existió Jesús. El cristianismo fue realmente perseguido por los romanos. Es posible que Nerón no incendiara Roma. Entonces, bueno, dos de las cosas que más me gustan. Teorías de conspiración y el imperio romano. Bueno, y este último es el último libro de Ken Follett. Él es un autor de novelas históricas. Me fascina todos los libros. Carmen, me molesta que ella ve un libro así de gordo y ya se le quitan las ganas de leer. ¿Cierto, amor? Sí. Pero bueno, esto quiere decir, los que les gusta la novela histórica saben que entre más gordo el libro uno más se emociona. O por lo menos ese es mi caso. Entonces, este nuevo libro se llama Las tinieblas y el alba. Y es la precuela, o sea, antes de Los pilares de la tierra. Año 1997, finales de la oscura, Inglaterra se enfrenta a los ataques de los galeses por el oeste y vikingos por el este. Ya. Si eso no los convenció, no sé qué los va a convencer. Entonces, espero uno terminar, make time, y dos, estos serán los próximos libros que vamos a estar discutiendo en el café de la mañana. Pedimos domicilio a crepes. Carmen pidió un crepe de pollo trufado, ¿cierto? Que fue el que yo pedí, creo que la última vez que pedimos allá. Yo pedí uno poblana, o poblano, que de hecho es vegetariano. ¿Quién me ve? Pero de verdad es muy rico. Con adición de aguacate, que está, pues, de 1 a 10, ¿qué puntuación le pones al aguacate? ¿7? A ver, pedí el crepe sin crepe. Vamos a ver si siguen en buena racha. Bien. Entonces, este es un crepe básicamente que tiene queso fresco, pico de gallo, sour cream, aguacate. Muy rico. Y no quería quedar con hambre, entonces pedí una adición de pollo en salsa de crema. Viene, digamos que en su salsa, yo lo que hago es pescar el pollo y tampoco poner tanta salsa adicional. Porque cualquiera de estas salsas uno a veces sospecha que las pueden ligar con harina y eso. Entonces, pues, si es un poquito tocando el pollo no me voy a morir, pero prefiero no... Esta salsa si no confío ciegamente como otras de crepes. Entonces, esto con el otro aguacate. Es como el festival del aguacate. Y voy a buscar alguna salsa picante. Se la pongo por encima y este será mi almuerzo. Son más o menos... Ah, ya van a ser las 7 de la noche. Pensé que eran 6 y media. Ya saben, como yo cuando cojo algo, lo repito y lo repito. Voy a terminarme este yogur. Habrá como un tercio de taza. Más o menos. Y... Yo creo que un poquito más de un tercio de taza. Pero bueno. Está bien por ahí. Bien. Mañana creo que vamos a pedir otra vez el de coco. Lo único malo del de coco es lo que les conté. La fecha de vencimiento es como de 5 días. Desde que llega entonces la vez pasada pedimos 3. Y solo nos alcanzamos a comer como 2. Entonces, tenemos que estar un poquito más pendientes. Este... Bueno, ya se los había mostrado. Lo he usado varias veces. Este creo que lo pedí por carulla. Los macros por una taza son 4 gramos netos de carbohidratos. Entonces, digamos, yo creo que esto es más cercano a media taza. Entonces, no sé. 2, 3 gramos de carbohidrato para mí. Está perfecto. Algo muy importante con el yogur. Independiente de keto, no keto. Bajo o no en azúcar. Si van a comer yogur y quieren el efecto probiótico que sea natural. Cualquier tipo de azúcar de, digamos, de fruta añadida o sabores añadidos en el yogur matan ese efecto probiótico. Entonces, páyanse por el yogur riego. Yo siempre lo he amado. Si no les encanta, incluso le pueden poner un poquito de gotas de stevia líquida y eso, pues, agregado ahí no mata el efecto probiótico. Bueno, a la hora es todo el reciclaje. Y hoy le voy a poner un keto bar de Perfect Keto. Este es de lemon, poppy seed, limón y amapola. Macros muy parecidos a los otros. 240 calorías. 18 gramos de grasa. Gramos netos de carbohidrato 2. Brutal. Buenísimo. Y 11 gramos de proteína. Ingredientes. Siempre piensen que los primeros ingredientes, entre más cercano esté el ingrediente, el número 1, es que están en mayor porcentaje. Entonces, de mayor a menor. Tenemos mantequilla de almendra como primer ingrediente. Fibra soluble de tapioca. De ahí es que vienen los 9 gramos de fibra. Colágeno. Grass-fed. Buenísimo. Cacao butter. Puppy seeds, que es la amapola. Lecitina de girasol, normal en este tipo de cosas. Almendras. MCT en polvo. Sabores naturales. Sal. Aceite de limón orgánico. Y stevia. Entonces, como siempre, la voy a clave, romperla en pedacitos pequeños. Acá antes. Ese es el truco. Entonces, voy a romper esto. Agregarlo. Lo voy a poner un poquito de arándanos, un poquitico de frambuesas. Una cucharada de hemp hearts. Cañamo, si lo dije bien. Y vamos a probar a ver qué tal. Bueno, una vez más, un pequeño pudín de yoguriquiro bar. Entonces, hoy usé la de Lemon Puppy. Y estos son los hemp hearts o semillas de cañamo. De verdad, están buenísimos. Saltos en omega 3, en grasa, en fibra, en proteína. Son una cosa loca. Y, últimamente, en vez de hacer como avenas y pudines, los uso así. Y me encanta. Para mí, todo lo que agregue textura crocante es ganador. Porque yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me encantaba comer pan. ¿Saben? Como que yo nunca fui mucho como el azúcar como tal. No es que lo hubiera extrañado un montón. Pero a mí me encantaban los sánduches, las cositas crocantes, las galletas. Antes de que me diera cuenta que era gluten, le estaba haciendo bastante daño a mi cuerpo. Entonces, ahora cada vez que encuentro algo como que replique cosas crocantes. Y, aparte, tenga buenos ingredientes y sea limpio, pues buenísimo. Mezcle todo. ¿No? El sabor de limón es súper fuerte, pero rico. Ya el pedido que hice el viernes en la noche, creo que fue, de Perfect Keto. Hoy por la mañana me mandaron un correo que ya está en camino a Miami. Entonces, seguro, no sé si bien porque hoy ya es martes. Si no es al final de la semana, al principio de la próxima semana ya debe estar acá en Bogotá. Y, bueno, buenísimo, buenísimo por ese lado. Quería recordarles si de pronto, si ya ven todos los blogs, ya saben que les voy a decir. Gracias. Gracias, de verdad, por verlos hasta acá. Pero si de pronto es un primer blog que ven mío y son nuevos en este canal, gracias. El canal se divide, digamos que, en dos tipos de video o dos segmentos. El video de las 7 de la mañana vas a encontrar todos los días o una receta o un video teórico o de probar productos relacionados 100% a la dieta Keto. Que es el tipo de alimentación baja en carbohidratos que he tenido como estilo de vida por un poco más de 3 años. Me encanta, me encanta hacer recetas. De verdad, nada me hace más feliz que compartir esto con ustedes para que ustedes cocinen. De verdad, aunque como ven en estos videos, yo con relativa frecuencia, no sé, 4 o 5 veces a la semana puede que pida comida afuera o me gusta salir a comer. También es chévere, cuanto uno quiera poder cocinar. Creo que en eso está la clave. En siempre tener opciones para que la excusa no sea como hay, no había que comer, se me acabaron las ideas, estoy cansada de esta dieta con los mismos 3 platos. No, tú puedes comer lo que sea. Hay un millón de opciones. Y yo te voy a mostrar estas recetas. Entonces, dos, este video que estás viendo en este momento, 3 de la tarde hora de Colombia sube. Y les muestro lo que comen un día. Y como ven, pues también les comparto un poco de mi vida personal. Hablamos de todo. Entonces, gracias. Si ya haces parte del canal, si no y ya llegaste hasta acá, es hora de suscribirte. Y quería recordarles que mis dos libros están disponibles para la venta. Son digitales. Los pueden comprar abajo. De verdad, con dos clics. Creo que es un recurso espectacular para ustedes. Y de verdad, con cada compra me apoyan más, más de lo que creen. Muchas, muchas gracias, de verdad, por ser tan atentos, tan pendientes. Por ver estos videos completos, por ver la publicidad, por darle like, por compartir, por haberse suscrito a mi canal de inglés. Muchas, muchas gracias. Hoy Carmen, de hecho, compartió unas historias hablando de eso, como de lo agradecida que se siente. De todos sus pacientes, de haber transicionado de la psicología organizacional a la psicología clínica y tener tanto apoyo. Es algo por lo que se siente súper agradecida. Y yo también, de verdad, de una forma u otra, un paralelo muy importante es yo también vivo, vivo, vivo agradecida con ustedes. Es por ustedes, es por ustedes ver estos videos que me permiten dedicarme a hacer lo que amo y disfruto tiempo completo. De verdad, creo que no hay felicidad más grande y no hay responsabilidad más grande. Yo creo que uno identificar sus dones y no quedárselos, sino compartirlos con el mundo. Y es increíble que hoy en día tengamos estas plataformas en donde uno puede generar contenido y millones de personas alrededor del mundo lo pueden ver gratis. Entonces, como televisión nacional salen propagandas, es como en televisión, uno ve a las propagandas y ya, no pasa nada. O bueno, la gente que paga YouTube Premium o lo que sea, que es como lo equivalente a una suscripción de Netflix que no te salen propagandas. ¿Sabes? Como que tú pagas lo que sea, 15, ¿cuánto cuesta una suscripción de Netflix? Como 15 mil pesos, no sé, 5 dólares. De pronto cuesta más, Carmen es la que paga en Netflix. Pero ahí no le salen propagandas, entonces hay gente que paga YouTube Premium. Yo no pago YouTube Premium, yo veo las propagandas y ya. Pero bueno, todo esto para decirles de verdad, gracias por permitirme compartir los que yo considero que son mis dones con ustedes. Y poder, si cada vez, desarrollar más y más recetas. Y estoy segura que a lo largo de los próximos años y de acá serán muchísimos libros de como sea la forma que esté comiendo. Creo que este estilo de vida bajo en carbohidratos va a quedarse conmigo por mucho, mucho tiempo. Si les gustó el video, denle like y nos vemos mañana. Chao. Chao. Chao.